Gracias. 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 Los estudiantes en octubre van a tener cuatro semanas para ganar un número de puntos y van a recibir certificados después de lograr eso. Es un reto fácil de entender, pero es una oportunidad de motivar a los alumnos, pero también aprender un poco más de herramientas digitales y cómo funcionan. Porque ustedes también van a recibir certificados después de terminar dos webinars de capacitación. Entonces, el docente tiene que inscribirse al reto. Vamos a mandarles un correo electrónico la próxima semana con una liga. Y ustedes van a tener que decir, sí, yo quiero participar en LearnStorm México. Tienen que asistir a los webinars. Y cuando regresan a clases, tienen que compartir Khan Academy con sus alumnos. Y ellos tienen que crear cuentas en septiembre. En octubre va a empezar el reto. Y el estudiante solo tiene que ingresar a Khan Academy y participar en el reto. Y después de hacer eso, sería posible que vaya a recibir un certificado o premio digital. Entonces, les invitamos a unirse a nosotros para el regreso a clases y van a recibir más información la próxima semana. Pero yo pienso que es una manera divertida de motivar a los estudiantes y también aprender un poco más de herramientas digitales. Gracias.